Bueno, nosotros veníamos en el bus de motores y vehículos, le cerraron a la guaguita aquella pequeña que está allá. La guaguita que es donde venía la dama, conduciendo. Sí, donde venía la dama y cerró, ella frenó bastante rápido. Ahí me cortó los ojos de ella, en el pantalero. El motor que tú venías conduciendo. Tú venías con otra persona. Y esa persona, me dicen que tuvieron que llevárselo en estado delicado, el 911. Ese era el que venía como pasajero contigo. Sí, nunca vimos con el impacto ahí que nos tiraron al suelo. Yo vengo buscando, me paré, buscándolo ahí, lo veo tirado. Me dicen que otro motorista le pasó por arriba. No sé en qué parte le dio, pero que fue otro motorista. O sea, que hay un tercero. Tú que te apareaste con la guaguita esta que venía la señora, y el motociclista que le dio entonces le pasó por encima a tu compañero. Sí. ¿Y qué pasó con ese motorista? Digo, me dicen después, ahora que estaba por ahí, pero no le están manos. Se fue, se montó y se fue. Se fue. Aparentemente no le pasó nada entonces a ese tercero. ¿Y dónde tú laboras? Donde Manuel Guzmán. ¿Manuel Guzmán, eso qué es? Un almacén de provisiones. De provisión.